Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pito Santo, amén y amén, todos digan amén, Señor Jesús, gloria a Dios Gracias a Dios ya participamos en la cena del Señor, los hermanos sigan adelante no se aparten ni a la derecha ni a la izquierda, mediten la palabra de Dios como dice José 1.8, ya, lea la Biblia léala, ya, lo que viene acá es un bocadito nada más, usted lea la Biblia llénese de Dios y haga lo que la Biblia dice no diga, esto dice así, y usted como está, haga lo que la Biblia dice yo leo, no me junto con los que se apartan del camino de Dios, no me junto así de sencillo, no me junto tú estás apartado de los caminos de Dios y yo te aborrezco porque dice el salvista, aborrezco a los que se apartan del camino de Dios, cuando se apartan del camino de Dios, cuando se va atrás de Satanás pues peca, el pecado del diablo aleluya, se va atrás de los pasos de Satanás entonces usted se apartó aleluya, y el que ama a Dios no se agrada de eso que el que amaba a Dios se vaya atrás de los pasos de Satanás así de sencillo, por eso uno tiene que estar mirando como estás hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte dice la Biblia que esté bastante cuidado ya y lean la Biblia, oren y congrégese y también dedíquese a su trabajo ya hay que trabajar algunos dejan el trabajo para pedir plata esa persona que ha dicho que está pidiendo plata esa tiene un trabajo tenía un buen sueldo y lo dejó al trabajo imagínense, dejó el trabajo aleluya, que me vean usted no deje su trabajo y después comience a hacer cosas que no debería hacer tiene trabajo, cuide su trabajo ahorre su plata, hace su negocio, ahorre se gana 10 soles, gaste 2 soles y ahorre 8 se gana 100 soles, gaste 20 soles y ahorre 80 eso hacía yo cuando era comerciante en la iglesia también en la iglesia también hago eso pues es que la iglesia crece si no, ¿cómo va a crecer? ya, en el negocio yo hacía así ganaba 10 soles, me gastaba 2 y el resto lo iba aumentando lo iba aumentando, lo iba aumentando me ganaba 1000 soles me gastaba 200 no gastaba más ¿qué debía de gastar? ¿qué me vean? pero algunos ganan 10 soles y se gasta 12 aleluya y después me prestaba porque gastó más de lo que gana no, no gaste mucho ya dice el apóstol Pablo que hay que estar contento con lo que Dios nos ha dado ya vamos a hacer la oración no, pero se va a quedar aquí el nombre de Dios aquí se va a quedar el nombre de Dios va a hacer la oración de fe después va a llamar a los que están enfermos los visitantes para que les ore por sanidades ya va a devorar unos 10 minutos para despedida por las aguas también las prende y vestir y después que usted va saliendo poco a poco ah, puede salir por acá por los extremos ya nadie le puede decir que no salgas por acá ¿qué te pasa diabolo? diga usted de frente pastor ha dicho que salgamos por acá o por acá porque para eso esas puertas de escape por la cantidad de gente que hay y las puertas ahí me imagino que están cerradas porque la vez pasada me dijeron pastor las puertas estaban afuera cerradas o sea media abiertas nada más no, pues los que están aquí cuidando la casa de Dios tenga cuidado sepa que ya va a salir la gente y las puertas tienen que estar abiertas y salen por acá por los costados o salen por allá o salen por el medio ¿está escuchando? ¿sí? aleluya porque algunos pues algunos no le mandan y de repente pensarán la gente que yo le he dicho que lo hagan no, yo le he dicho que no deje salir la gente por ahí la gente puede salir por ahí son lugares de escape ya se llama lugares de escape por eso que hay puertas ahí para que salgan si no para aquí hay puertas y esas puertas tienen que estar también abiertas a ver por ahí aleluya ¿dónde están los de casa? a ver los de casa los que están cuidados de casa fíjese en las puertas los de casa siempre se quedan afuera piensan que para el que esté ahí no, tiene que estar por los vallos a la hora de salir tiene que ver que las puertas estén abiertas es el que está en casa y que está cuidando la casa lo demás son colaboradores diáconos que vienen colaboran pero los otros son de casa que están cuidando aquí tienen una ayuda pastoral esos son de casa los de casa entonces los de casa tienen que estar mirando que las puertas estén abiertas ¿está escuchando lo de casa o no? aleluya ¿quién vive? todos somos de la casa de Dios ya pero hay algunos que están acá cuidando es que están cuidando se llama lo de casa ya cuida y mira que todo salga bien ya y vigila pues cuida ya entonces recibimos la va a dar su mano para Dios recibimos al hombre de Dios sin ir a di contienda con un aplauso muy fuerte para Cristo Jesús gracias 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 gracias